x roya y vanda hoy estamos en un nuevo video para el canal hoy les traigo un tutorial de cómo hacer para que los minerales se estén directamente a tu inventario lo primero que tienen que hacer pues es sacar unos bloques de comandos de comandos se los dejare en la descripción lo segundo que hay que hacer es poner los bloques de comandos ustedes pueden ponerlo de la forma que ustedes quieran en el primer bloque de comandos que es el debajo hay que con el execute arroba abrimos paréntesis type es igual y tengo man es igual ponemos unas comas y ponemos el nombre del mineral por ejemplo que va a ser diamo ya que no tiene 2 cuando lo rompe no tiene diámonos y luego poner como radio es igual a 200 esto es para que no le afecte a todos los jugadores que estén adentro del rango ponemos unas flechas hacia arriba ponemos execute otra vez ponemos arroba y abrimos paréntesis type es igual y tengo man en si es igual y otra vez lo mismo sería con más diamo con más otra vez como r es igual a 200 como les repito el radio es por para mí para que no les afecte a mis jugadores y aquí hacemos lo mismo unas flechas hacia arriba aguanto y luego ponemos y luego ponemos 10 arroba p diámonos eso se pone a repetir y siempre activo pero lo voy a dejar así para que vean la prueba en el segundo bloque de comandos hay que poner barra kill arroba e abrimos paréntesis type es igual y tengo manes es igual abrimos ponemos comillas y diamo otra vez comillas como r es igual a 200 lo repito el r no es necesario esa de su decisión o como ustedes gusten déjame checar si está bien aquí lo pongan siempre activo entonces lo que sigue pues es voy a sacar un pico de diamante a ver aguantan tantito aquí está déjame lo pongo en survival la memoria 0 ok como pueden ver si yo pico el diamante me lo da directamente alimentar como pueden ver nada más son dos bloques como pueden ver y eso es lo que hace o sea mata al diamante y te lo da directamente como pueden ver yo intento duplicar porque hay veces que se puede duplicar pero ahora de repente no sale es muy complicado eso si ustedes quieren para los más más minerales sería lo mismo sólo hay que cambiar los nombres deja un vehículo no los bloques y así bueno por ejemplo yo quiero el de el de hierro entonces ahí sí hay que poner iron ore porque te suelta el ore no te suelta ya cocinado pues ustedes quieren que se los de cocinado al jugador es nada más que cambiar el nombre hay que poner iron ore y aquí voy a poner lo mismo iron ore y acá en el último pues hay que poner iron ingot es que me borro el diamante iron a barra baja ingot así se pone aquí sería lo mismo hay que poner iron ore y eso me borro el diamante y ponemos iron ore y como pueden ver déjame lo pongo en su rival me lo da ya cocinado si ustedes quieren que no se los de cocinado pues nada más hay que cambiarle el nombre y poner iron ore si ustedes quieren el de del oro y que salga cocinado pues sería lo mismo nada más clono los bloques me aguanto un tantito pongo esto aquí hasta acá y sería lo mismo aquí hay que poner gold ore y acá arriba y sería lo mismo que sería gold ore y aquí sería lo mismo que sería gold ore y aquí sería lo mismo nada más hay que poner gold ore como pueden ver si lo pico me da directamente el oro cocinado si ustedes quieren los de los más bloques etcétera etcétera por ejemplo yo con el de esmeralda que son los que nos sueltan ore por ejemplo hago lo mismo pongo los bloques de telman 2 y aquí nada más le cambio le pongo emerald lo voy a cambiar todo porque no nos suelta el ore entonces nada más hay que ponerle a todo emerald sería lo mismo con la red etcétera etcétera para que igual y acá igual lo mismo emerald y acá arriba sería lo mismo como pueden ver ya está mandada directamente la general ustedes quieren el de lápiz lazuli que el de lápiz lazuli hay que tener el tinte ya que por ejemplo esto no te da no te aparece el ítem como lápiz lazuli nada de eso hay que poner como tinte que es da ahí 14 creo sí como pueden ver es el 4 entonces lo que ustedes van a hacer aquí en vez de poner lápiz lazuli ya que no viene eso hay que poner da ahí uno del cuadro por ejemplo aquí lo voy a cambiar el primero voy a cambiar esto en la piel la piel o lo visto y acá como les digo hay que ponerlo del tinte que es siempre se pone en inglés da 104 aquí sería lo mismo lápiz ahora sí me pongo en una aventura digo en survival como pueden ver ah no 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 aquí me equivoqué a una red mía como el lápiz lazuli también suelta directamente ya cocinado por así decirlo aquí es lápiz lazuli ok aquí es lápiz lazuli y acá arriba igual sería lápiz lazuli lápiz lazuli lápiz lazuli ahí está y aquí igual nada más sería lápiz lazuli dijito lore y le pongo lápiz lazuli ok entonces si yo me pongo en survival como pueden ver me da directamente ya cocinado ojo hay veces que se te da de más de veces porque hay muchas entidades por así decirlo que detecta lápiz lazuli si ustedes quieren el de los demás sería lo mismo y estar buscándolo como pueden ver esto no es nada difícil es muy sencillo esto les puede servir mucho para para minijobús como prision o algunos otros como por ejemplo UHC para los demás sería lo mismo pero si ya no tiene importan los importantes son los de acá pues que son los que más se usan espero les haya gustado el vídeo denle like compartan y comenten en los comentarios si les funcionó si les gustó el tutorial o no les dejaré mis redes sociales por aquí si quieren mandarme mensajes y mi amertag se los dejaré en la descripción si quieren colaborar mucho gusto y nos vemos hasta la próxima bye bye